Hola que tal amigos soy Robinson Charlie en esta oportunidad entonces venimos con otro video snap que vengo a mostrarles en el día de hoy como pueden ver en mi pantalla les estoy mostrando mi blog en el tengo incrustado una nueva aplicación que quiero demostrarles y explicarles en que consiste y como la pueden configurar en sus blogs o en su web si ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo donde dice envío mensajes el nuevo gadget o widget como ustedes quieran llamarlo en el cual incrustado en el blog o en la web le permite a los usuarios o los visitantes poder dejar un mensaje o un comentario por medio de un mensaje de voz entonces eso pues de alguna forma cambia un poco la metodología de los formularios de contactos me parece que es un poco más dinámica me parece que es más directa y es un poco más fresca entonces vamos a ver entonces de que consiste esta aplicación pero vamos a primero mostrarles aquí que los usuarios cuando hacen clic allí les aparece una ventana en donde les dice envíe un mensaje en este caso pues lo tengo configurado a mi blog a Robinson Chat podemos configurar esta parte donde dice tienes algún comentario por favor grabe su mensaje también lo podemos configurar su micrófono está listo entonces nos dice que podemos empezar a grabar dice nota su mensaje no podrá ser enviado antes de que usted envíe el botón enviar y aquí vemos que la aplicación se llama SpeakPay entonces lo que hacemos o los usuarios lo que hacen para enviar un mensaje es darle clic aquí dice que si permite entonces tener acceso al micrófono le decimos que sí bueno en este momentico lo tenemos activado vamos a decirle que sí y como pueden ver pues ahí está marcando el tiempo y tiene como un medidor de voz en el cual nos está indicando que está grabando en este momento lo que estamos diciendo en este momento está grabando esto tiene un límite de 10 minutos podemos cuando ya estemos ya listos con nuestro mensaje podemos detener la grabación y él automáticamente empieza a reproducir o a contener el mensaje tenemos que colocarle un nombre y tenemos que colocarle un correo electrónico dice aquí opcional entre paréntesis pero no hay que colocarlo porque de todas maneras como todo formulario de contacto debe tener pues un remitente y su correo electrónico le podemos cuando ya estemos listos con estos campos podemos darle enviar o podemos otra vez escucharlo o borrar entonces la grabación vamos en este momentico pues a grabar a perdonar a borrar le decimos que no queremos enviarle y listo entonces vamos a entrar a mi perfil de Pyke que es este este es mi perfil todavía no tengo mensajes pero entonces en el momento en que nosotros entremos nos logueemos por medio del correo electrónico nos dicen que configuremos nuestra cuenta entonces al hacerlo y hacer todos estos pasos como cualquier cuenta que se encuentra en internet para cualquier aplicación gratis entramos a nuestro panel acuerden que aquí es speakpy se llama la aplicación podemos entrar entonces a las herramientas y empezar a configurar entonces nuestra ventana que tenemos incursada en el blog entonces tenemos en la parte de arriba que es el widget para el blog tenemos que podemos agregar esta pestaña a nuestra fanpage tenemos podemos tener una cuenta una página aparte en esta plataforma y lógicamente pues la cuenta pues como tal hay algunos requerimientos que necesite la cuenta o que queramos corregir la fotografía el correo electrónico el nombre bueno etcétera entonces vemos aquí que podemos nosotros configurar el encabezado podemos aquí decirle en donde queremos que aparezca el widget de nuestra página en nuestro blog aquí nos muestra un código HTML en el cual podemos encostarlo para no tener esta imagen en nuestro blog no tener esta imagen sino tener un pequeño vínculo digámoslo así a nuestra página que es la página que tenemos aquí arriba en la pestaña es la que se configura para esto cuando ya tengamos esto definido podemos, perdón aquí me salte el color del fondo vamos a colocarlo rojo aquí, vamos a grabar y aquí nos va a aparecer rojo aquí abajo esto es para cambiar el color bien aquí tenemos la parte en donde es un pequeño texto que se abre cuando pasa el cursor por el widget le damos aquí a habilitar y podemos aquí nosotros escribir un mensaje vamos a ver ya y aquí tenemos la parte del widget del mensaje como va a aparecer ustedes ya verán vamos a dejarlo amarillo y vamos a ver como aparece entonces miren aquí vemos ya aquí tenemos nuestro mensaje para inducir a las personas a que lo dejen un mensaje de voz podemos aquí grabar esta parte ya quedó listo ya quedó grabado predeterminadamente viene el idioma inglés esta parte es la que aparece cuando la persona le da click para grabar aparece una ventana en donde le dice que si está listo para grabar que si ya tiene listo su micrófono esta es la parte donde se configura entonces aquí le colocamos el nombre de nosotros donde dice que si usted está listo para enviarle un correo a tal persona en este caso pues el nombre de cada quien y el mensaje que le queremos colocar en esa parte entonces aquí grabamos con este mensaje y ya estando todo listo este es el código que se endebe entonces el blog un código html ustedes lo pueden colocar en un apartado con una etiqueta html lo incluso en allí y el automáticamente pues se acomoda de acuerdo a la dirección que ustedes le hayan dado entonces tenemos aquí que podemos indexar entonces yo ya lo tengo indexado en mi fanpage tengo una pestaña allí esta es la parte de la página donde podemos colocarle pues el nombre acerca de uno podemos escoger una fotografía y aquí vamos a abrir la pestaña de como se ve la página de speedpy en la sección de uno entonces aquí tenemos esta página este código esta dirección url también esta envidia en esta parte de a ver este es el código ustedes quieren enviven eso también esos blogs y lo que da tipo vínculo link que le envía entonces a esta pestaña entonces si ustedes no quieren el mensaje que aparezca en sus blogs o en su web pues pueden colocar un vínculo que les va a traer igualmente acá entonces son las dos funcionalidades que traen bien entonces y como les decía entonces pues algo de la cuenta como el password cambiar el correo electrónico las notificaciones que lleguen por email y otra cosa que los mensajes van a llegar a su correo a su correo electrónico va a llegar a los mensajes aquí va a aparecer entonces los mensajes que les van llegando igualmente también en el correo electrónico les va llegando donde usted tiene la posibilidad de descargarlo aquí también lo puede descargar aquí vemos entonces que todavía no tengo minutos tengo 200 minutos en la versión beta es una aplicación muy fácil yo lo tengo en medio de mi blog otra vez y empezamos entonces a transmitir el mensaje creo que es una aplicación buena es muy sencilla y muy dinámica entonces pues si hacemos referencia a los antiguos y aburridos formularios de contacto entonces lo único diferente es que de pronto las personas tienen que tener habilitado un micrófono pues para poder leer el mensaje entonces pues ahí los que no tengan micrófonos integrados en sus laptops entonces va a ser un poco complicado pero de todas maneras es una buena aplicación que pues genera más dinámica dentro de una web y un blog entonces pues no siendo más me despido espero que comenten debajo de este blog ojalá que abran sus cuentas en la aplicación en la plataforma y pues envívan este recurso que me parece que vale la pena entonces ensayarlo a ver entonces no siendo más me despido soy Robinson Char y nos vemos hasta la próxima chau chau